Pues estamos a la espera de que llegue ya el primer corredor en esta 18 edición de esta carrera nocturna Totacalles. Estamos con Fernando Romero, que es presidente de este club. Fernando, muy buenas. Muy buenas. Bueno, en cuanto a participación y todo lo demás, me imagino que muy contento, ¿no? Bastante satisfecho porque hemos conseguido los 5.000 inscripciones para tanto de mayores y 300 niños, 4.700 mayores y 300 niños. Tenemos que estar satisfechos. Hay que decir también, bueno, estamos aquí viendo la línea de llegada, hay que decir que había lista de espera que hubiese sido mayor el número de inscritos. Por supuesto que sí. Es que este año quizás las ferias y distracciones hemos tenido luego, después de acabado el plazo, hemos tenido peticiones por día en torno a entre 50 y 100 peticiones diarias de inscripciones nuevas. Pero claro, ya no podemos proveernos de ni de la camiseta que regalamos ni del dorsal, que es además nominal. Bueno, ya se escucha las sirenas. 28 minutos. Se va a batir el récord, creo, ¿no? Pues yo creo que sí. Estamos en directo y estamos, Fernando, pues está muy liado, gracias por atendernos. Que digo que 18 ediciones, bueno, sí, ahí están ya. Es decir, que estamos viendo ahí el crono, 28 minutos. Creo que el año pasado fueron 34, 35 minutos. Yo creo que este año se va a batir récord. Ya lo lleva haciendo cada año superándose Miquel Espinosa, en cuanto a hombres, y en cuanto a mujeres, Marta Polo, que también el crono hasta ahora ha sido imbatible. Bueno, una carrera que es todo un clásico. Sí, yo creo que esto de alguna manera se ha convertido en una fiesta del deporte, del corredor, para los niños y para los mayores, para el público. Es una maravilla como está avanzando esta carrera. Bueno, presidente, vamos a despejar esto ya. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta carrera. Gracias a vosotros. Bueno, pues estamos a la espera ya de que llegue Miguel Espinosa, que va a ser a priori el que viene para hacer esta primera posición de esta edición número 18. Como decía muchísimo público en estas instalaciones, el Fontanar, 5.000 inscritos que han copado la instrucción y que están por las calles de Córdoba y que vamos a vivir dentro de un momento esta llegada a priori Miguel Espinosa, corredor cordobés, que se va a alzar con la victoria de esta 18 edición. Trotacalles, este club que organiza cada año esta carrera nocturna que transcurre por las calles de Córdoba y que hoy en un ambiente festivo deportivo estamos viviendo todo un espectáculo, deporte en estado puro. Ahí estamos a punto de ver ya, muy cerquita, está este corredor que va a hacerse con la victoria. Está ahí a tres minutos de batir el récord respecto al año pasado, el año anterior. Ahí está el crono. Ahí estamos viendo 31, 23, 24 y a punto está ya del primer corredor cruzar por la línea de meta. 31, 35 y a una velocidad para hacer este tiempo de 19 kilómetros por hora. Bueno, las instalaciones como pueden ver, repletas de público que se ha congregado para ver a todos estos deportistas que están en carrera y ahí está ya por lo visto. Lo vamos a ver de un momentito a otro al primer corredor. Ahí lo vemos. Miguel Espinosa mirando para atrás y viendo que... Ahí lo vemos. Suponemos que es su hija y Miguel Espinosa haciendo la llegada de este maratón. Bueno, Miguel. Anda que me he equivocado. Anda que me he equivocado. Bueno, has batido el tiempo del pasado. Ahora mismo te damos, sí, claro, por supuesto. Bueno, pues hay espectacular. 32 minutos y pocos segundos. Saludando al público. Y aquí vemos... Segundo clasificado, dorsal, 3.327. Ahí saludándose él. También del club de atletismo cordobés. Y aquí vemos tercer clasificado. Club Deportivo Avionetas. Ahí está. Y 69, cuarto clasificado. Pues... A ver, todos los chicos fuera, por favor. Todos los niños fuera. Vamos a ver algún participante más. Bueno, pues con un tiempo de 32 minutos, Miguel Espinosa hacía su entrada en esta edición número 18. Espectacular, una media de 19 kilómetros por hora. Bueno, pues... Vamos a intentar esperar a la primera chica. Nos decían que Marta Polo venía destacada. Gracias. Ahora mismo estaríamos en el tiempo de la pasada edición, más o menos. Gracias. 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 Bueno, pues nada más. Esto ha sido todo desde las instalaciones del Fontanar. Gracias. 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 Gracias.